Con la finalidad de atender de manera oportuna la emergencia suscitada en el cantón Biblián tras los fuertes aguaceros, la cual generó la crecida del río Burgay, el prefecto del Cañar Bayrón Pacheco, conjuntamente con el alcalde de Biblián, Guillermo Espinosa, efectuaron un recorrido. Allí constataron los daños causados por el desbordamiento del río y a su vez trabajaron mancomunadamente para atender esta emergencia. Por eso estamos aquí en la feria de ganado, tenemos afecciones en la Francisco Calderón, tenemos también emergencias en la subida a San Javier 5 de junio, en la Paste Alta del Cantón Biblián igual, en el barrio del Tope igual, pero créame sinceramente muy en medio de esta preocupación, en medio de esta situación, pues hay que reconocer la solidaridad y la predisposición del compañero prefecto de la provincia del Cañar, quien se ha hecho presente ya y la maquinaria del gobierno provincial va a estar presente. Realmente autoridades de respuesta inmediata, autoridades que están dispuestas a ser solidarias, pero hablando el lenguaje de los hechos. Yo estoy muy, muy reconocido porque la maquinaria que el señor prefecto está poniendo a órdenes del municipio realmente nos viene a ayudar en gran proporción. Pacheco recalcó que las fuertes lluvias provocaron la creciente del río Burgay, causando destrozos en varias zonas de este cantón. Frente a ello dispuso el traslado inmediato de maquinaria de la prefectura para mitigar los daños causados. La creciente del río Burgay la noche de ayer ha afectado a varias zonas del cantón Biblián, conjuntamente con el alcalde Guillermo Espinosa, con sus funcionarios, estamos aquí en el sitio, en el lugar. Vamos a colaborar con la maquinaria de la prefectura y prevenir de que esto lleve a una desgracia que traiga como consecuencia la pérdida de vidas humanas, sobre todo. Proteger lo material, pero sobre todo la vida de las personas. Biblián los necesita en este momento y el prefecto de la provincia del Cañar está aquí junto a su gente. Se trata de acciones conjuntas que se emprenden para prevenir la pérdida de vidas humanas, proteger lo material, pero sobre todo la vida de los ciudadanos, dijo el prefecto. He dispuesto de que una retroexcavadora, volquetas y todo el equipo caminero necesario esté aquí y se suspenda cualquier frente de trabajo, porque esta es una emergencia que hay que entenderla como tal. En una emergencia hay que ser oportunos, eficientes y de resultados. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza. Gracias por ver el video.